acá dice que abuelito castillo que va a tear no es Medina que va a tear oh, strike bueno señores, se coloca el picho en el box hombre que su lanzamiento el cambio va a 97 el cambio y el lanzamiento cantado se coloca el picho en el box viene Cristian Pimentel, lanzamiento bol alta